No se lo permitía. Y bueno, de las últimas veces que me tocó verlo, fui de los afortunados en estar en primera fila frente de él y Paul Desmond. De la última vez que lo vi, venía en otro formato con sus hijos, en un formato así como de jazz rock, free jazz, algo un poco diferente, muy de moda en los 70's, ¿no? Combinar la fusión y el jazz. Vamos a tocar este último tema que es de, digamos, después de que él deshace su cuarteto original que duró de 1951 a 1967, empezó a escribir cantatas, oratorios, música clásica, música religiosa, galets y con motivo de los conflictos de Martin Luther King escribió esto que se llama Truth is Falling. Vamos a tocar un fragmento de esta obra que se llama The Truth, 1971 Dave Rubeck. Quiero agradecer a todo el personal de Horizonte, Eric Montenegro, Roberto López, bueno, todas las personas de Horizonte, no podría mencionarlos. Estoy muy agradecido por las instalaciones, los técnicos, el sonido y sobre todo quiero pedir un aplauso para ustedes. Gracias por su asistencia, gracias por el apoyo, gracias por apoyar la música independiente, la música que nos hace pensar. Nuevamente reitero un profundo agradecimiento, admiración y mi respeto a Alejandro Mercado, Alejandro Mercado, en el piano. 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 En el piano. No he escuchado otros saxofónalos que conocen para solo. Felipe Filipe. El gran, gran Caimo Serrada, en el trabajo. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Pablo Prieto. Gracias. Buenas tardes. Pero ahí hay un disco, yo tengo dos discos con la solista, el primero se llama Body and Soul. Tuve la fortuna de que Dave Rubin me escribió una nota personal por haber tocado el tema de él. Y en mi segundo disco que está ahorita ahí a disposición de ustedes, que se llama Summer Sun, está precisamente el tema de Cassandra, y también el tema que lleva el título de Summer Sun, que escribió para que lo cantara Louis Armstrong. Y bueno, estamos trabajando en la tercera producción que es con este proyecto de Probeck Legacy, que próximamente estaremos lanzando un DVD para todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia. Buenas tardes. Esto es su acompañante Dave Rubin. Gracias. 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 Gracias.